Sé feliz, recuerda que nuestra amistad siempre será una planeta simulando el señor vital, mortal, eterno Cuéntame cuánto has crecido, cuánto has aprendido sobrevivir Yo también mucho he aprendido, mucho fue contigo, aprendiendo seguiré Sé feliz, recuerda que nuestra amistad siempre será una planeta simulando el señor vital, mortal, eterno Sé feliz, recuerda que nuestra amistad siempre será una planeta Gracias 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 Gracias